Oh my god, it's Kelvin Oh my god, it's Kelvin Estoy espiado de tu compañía, ya no quiero más Siempre decías que me comprendías, pero nadie la vendría a la mierda Solo quiero verte reventar Tengo el futuro en las carteras, vuelvo a pagar Descubriendo que han estado ya a tiempo, voy a deslizar Tu estómago lleno de falsa verdad Oh my god, it's Kelvin Me escupo alto sin reparo en lo que pasará Hoy sube y sube a tu vez, al abajo que ya me da igual Tus inquietudes van a esperar, pero traigo mi venta Cada vez que te apuestas, soy yo el que empiezo a soñar Oh my god, it's Kelvin Y todo terminó, va a comenzar de nuevo Te traigo el estupor, tu carita de leno Intenta lo mejor, ya nos veremos luego ¡Gracias! Tapar los huevos Oh, son mi reglas, es mi juego Oh, es las alas, puerta es cero Oh, hace falta un buen motivo Oh, ánimo, viene primero